Partido exigente para el Sporting, sobre todo después de la derrota en el Wanda Metropolitano. Lo que tiene que hacer el Sporting es ganar, sumar una victoria frente al Reus y sobre todo yo creo que van a ser claves los primeros minutos para sobre todo que la grada no caiga en la impaciencia. Hoy hemos visto a Rubén Baraján sallar con el equipo titular y en principio dos grandes novedades, la de Juan Rodríguez y la de Álvaro Traver. La de Juan Rodríguez sobre todo significativa porque eso directamente señalaría a Paibernes después de su mal partido el otro día en el Wanda Metropolitano. En fin, que lo que tiene que hacer el Sporting es sumar la victoria y luego haber sido una vez por todas puede encadenar victorias pero para eso, ya lo saben todos, tiene que volver a ganar a domicilio.